Bueno, en el día de hoy hemos estado recorriendo algunas escuelas de Ponce. Como ustedes tienen conocimiento, habíamos hecho una divulgación. Hoy corresponde a la primera visita de padres de las primeras 10 semanas de clase en todas las escuelas del país, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los padres están visitando para recibir informes de progreso de notas de sus estudiantes, de sus hijos. También aprovechamos el día para hacer la primera orientación y notificación sobre el nuevo reglamento de asistencia de los estudiantes que se hizo público hace cerca de un mes y estamos en divulgación del mismo para luego una implementación completa del reglamento. Así que estamos muy entusiasmados, hemos visto un gran movimiento, por lo menos en Ponce, en las escuelas que hemos visitado, y esta es la tercera, un buen movimiento de padres. Aquí en esta escuela ya ha llegado cerca del 60% de los papás. A esta hora, lo que nos permite ver que el llamado de los padres, como ha pasado en otros eventos durante el pasado año, los papás están respondiendo. Hasta mayo, el porciento de asistencia de padres a las escuelas había subido ya un 76%. Como ustedes saben, cuando empezamos, era cerca del 10 y el 30% de los padres. Pero las escuelas han comenzado a tomar conciencia, la comunidad también, y eso nos va a permitir que el aprovechamiento académico, que la retención de escuelas, pues siga aumentando. El reglamento se ha publicado hace un mes, estamos en proceso todavía de los 30 días para que cualquier persona que quiera hacer observaciones al mismo la puedan hacer, pero ya en enero empezamos a trabajar con él. También esto va apoyado por lo que comenzamos en agosto, que es la unidad de atención a la retención escolar, que es una unidad móvil que está ubicada en las siete regiones educativas, donde tenemos psicólogos, consejeros, trabajadores sociales escolares que están trabajando de 3 de la tarde a 8 de la noche, visitando hogares para aquellos referidos de ausentismo que las escuelas hacen. Así que en ese sentido tenemos un programa bastante amplio para ayudar en este proceso.